El próximo domingo 15 de mayo, en el contexto del aniversario de Linares, desde las 15 horas, se desarrollará una actividad de motocross y enduro. Linares tiene las mejores pistas de Chile para practicar enduro y motocross. Enduro Baqueano desarrolla una tremenda labor deportiva desde la perspectiva de las tuercas sobre dos ruedas. Y por eso este día domingo, tal cual se hizo en el año 2019, vamos a tener en la Plaza de Armas de nuestra ciudad un show que comienza en estricto rigor a las 3 de la torre. La actividad busca dar entretenimiento familiar a los linarenses en el aniversario número 228 de la ciudad. Hoy día tenemos una actividad muy linda que hace el día domingo, que es una actividad deportiva, va a haber música en vivo también, así que la gente amante de la música venga a participar, vengan en familia. Las invitaciones es que vengan a disfrutar en familia. Ya se señalaba que van a estar todas las medidas de seguridad tomadas para que no ocurra ningún evento que no queremos que pase. La verdad que este es un tremendo evento único y yo creo que en la zona nunca estés visto. Capaz que en Santiago tal vez hay tres disciplinas en un mismo día. Tenemos Freestyle de motocross, tenemos Freestyle Street, que es un piloto que anda en una moto de calle, sin modificaciones, que hace su acrobacia. Tenemos también el campeón nacional de trial, campeón nacional y campeón latinoamericano. Un entretenido panorama para disfrutar en familia durante este fin de semana. ¡Suscríbete al canal!